Gloria a Dios, bendito sea el Señor, damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano José, amén, este día está disfrutando, amén, en el ministerio de alabanza, gloria sea el Señor, bendito Dios, primera carta a los Corintios capítulo 15, la palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, amén, además os declaro hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cephas, y después a los doce, después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales, muchos viven aún, y otros ya duermen, después apareció a Jacob, después a los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la Iglesia de Dios, Dios, pero doy gracias, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído, amén, Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, bendícenos, Señor, con tu palabra esta noche, háblanos al corazón, en el nombre de Jesús, amén, y amén, gloria a Dios, aleluya, muy bien. El capítulo 15, mi querido hermano, de la primera carta a los corintios, es un capítulo difícil, 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 pero es un capítulo, mi querido hermano, en donde se nos habla acerca de lo glorioso que el cristiano, o que nosotros tenemos, la fe que nosotros tenemos, mi querido hermano, lo hemos dicho antes, la diferencia entre las religiones, entre las sextas, porque nosotros no somos una sexta, ni tampoco somos una religión, nosotros tenemos una fe en Cristo Jesús, el amado sea el Señor. Entonces, mi querido hermano, la diferencia entre las sextas y las religiones, y nosotros, mi querido hermano, primeramente, es que tenemos a un Cristo vivo, a un Cristo resucitado, al amado sea el Señor, a un Cristo que dice la Biblia que vino en carne, vino en carne para entregarse, para darse, por nosotros, para darse el rescate por nosotros, alabado sea el Señor el apóstol Pablo en una de sus cartas a los romanos, la palabra del Señor nos dice que así como el pecado entró al mundo por un hombre así también la salvación entró al mundo por un hombre alabado sea el Señor así como el pecado entró por un hombre también la salvación entró por un hombre y ese nombre es Cristo Jesús, la palabra del Señor dice la palabra del Señor dice mi amado hermano en el libro de los hechos, porque no hay otro nombre debajo del cielo en quien podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Cristo Jesús alegría, no hay otro nombre, Jesús vino en carne, la Biblia claramente dice que vino en carne, y vino a morir, y vino a ofrecerse como sacrificio para que todo aquel que en el crea no se pierda, más tenga la vida eterna cuando Jesús estuvo en la tierra hace más de dos mil años mi querido hermano Él vive en carne Él fue hombre, como dice la Biblia 100% hombre sin perder su divinidad era 100% hombre y era 100% Dios sin embargo la palabra del Señor dice que despojándose de su trono despojándose de su trono de gloria aleluya se humilló a sí mismo tomando la forma de hombre y siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz por amor de la humanidad para que todo aquel que en el crea nunca se olvide esa palabra para que todo aquel que en el crea no se pierda más tenga la vida eterna mi querido hermano y eso es necesario que nosotros como creyentes como cristianos cada día lo estemos recordando cada día estemos mi querido hermano recordando cuál es el Cristo al que nosotros seguimos cuál es el Cristo al que nosotros tenemos aleluya tenemos a un Cristo poderoso tenemos a un salvador mi querido hermano aleluya que venció a la muerte tenemos a un salvador que venció al sepulcro venció a la tumba aleluya venció a la muerte la muerte tenía como reo a la humanidad porque la paga del pecado es muerte más la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna aleluya es vida eterna en Cristo Jesús mi querido hermano la condenación la condenación el hombre desde que nace desde que nace el ser humano ya viene contaminado ya trae sangre contaminada por esa razón es de que es de que usted como cristiano cuando su hijo ya tiene siete ocho nueve años usted tiene que hablarle de Cristo y decirle hijo tienes que aceptar a Jesús como tu salvador pero un niño de siete de ocho de nueve años que pecado puede tener no es es que el problema no es el pecado que el hombre hace el problema es que el hombre es pecador el problema es que ya ya nacemos con la sangre contaminada nacemos con la sangre de Adán aleluya ya nacemos contaminados el salvista dice en pecado me fui formada en pecado me concedió mi madre ya nacemos contaminados por eso es la necesidad de recibir a Cristo como nuestro salvador aleluya para que entonces venga el Señor y nos dé vida aleluya nos haga una transfusión de sangre alabado sea el Señor y quita la condenación de nosotros y nos dé su salvación el apóstol Pablo mi querido hermano en la carta a los corintios ha venido hablando de diversas problemas y situaciones que la iglesia de corintios tenía los hemos visto este año también habló de los dones y de los ministerios en el capítulo 14 que era el capítulo que tocaba este día no lo estudiamos o no lo vamos a reeditar porque suficiente se ha hablado en los estudios pasados que hemos tenido acerca del capítulo 14 que habla el apóstol Pablo dice de cómo se tiene que hacer el culto en la congregación pero ahora entonces después del 14 después de dejar de hablar de los dones y de los ministerios ahora nos pasamos al capítulo 15 y hay un cambio de pensamiento o más bien dicho de enseñanza porque ahora entonces el apóstol Pablo le comienza a hablar a los de corintios algo que ellos no sabían muy bien pero que es necesario que la iglesia de Jesucristo lo esté recordando continuamente aleluya que es necesario que la iglesia de Jesucristo lo esté recordando y sepa quién es el Señor al que le sirve y sepa a quién está siguiendo aleluya porque cuando nosotros hablamos de la resurrección de nuestro Señor de Jesucristo mi querido hermano si Él resucitó imagínese qué problema Él no puede resolver en su vida qué cosa Jesús no puede hacer aleluya venció la muerte venció el sepulcro se levantó de la tumba la piedra con la tumba aleluya se levantó victorioso mi querido hermano ese es el Cristo que nosotros tenemos un Dios poderoso un Cristo maravilloso aleluya si venció la muerte si venció la tumba cómo no va a poder vencer en usted el problema que usted tiene el Dios Él tiene el poder Él tiene el poder para sanar Él tiene el poder para libertar Él tiene el poder para restaurar Él tiene el poder para hacer las cosas nuevas aleluya porque es Dios Jesús es Dios y entonces el apóstol Pablo mi querido hermano le dice a los queridos además son de clave hermanos el evangelio que os he predicado el cual también recibisteis en el cual también perseveráis por el cual recibimos si retenéis la palabra que os he predicado soy salvo si no creíste en vano aleluya si retenéis la palabra si no creíste en vano si retenéis la palabra la palabra esa es la clave eso es lo que nosotros tenemos que hacer por eso le digo recordar siempre quien es el Cristo que nosotros tenemos quien es el Cristo al que nosotros le servimos aleluya cuantas personas nosotros conocemos que han perseverado en el evangelio que han estado en el evangelio mi querido hermano pero de repente no han retenido la palabra de repente han venido corrientes raras de repente han venido hermano pensamientos o consejos raros yo conozco cristianos aleluya que han regresado nuevamente allá están los testigos de Jehová conozco a unos que hasta los mormones se han metido conozco a otros que han regresado a la iglesia tradicional gracias hermano que fue lo que pasó porque no retuvieron la palabra porque no retuvieron la palabra la biblia dice el apóstol Pablo hablándole a los de Galacia dice a los gálatas dice oh gálatas insensatos quien os hechizó dice la traducción para seguir otro evangelio y no es que haya otro evangelio sino que hay muchos que han pervertido evangelio aleluya y es por eso mi querido hermano que tenemos que permanecer en la palabra en las escrituras aleluya tener bien en claro quien es nuestro señor tener bien en claro cual es la fe que nosotros profesamos para que cuando vengan esas corrientes de dudas para cuando vengan esas corrientes de doctrinas mi querido hermano que no están conformes a la palabra usted se pueda mantener firme aleluya usted pueda decir yo sé en quien he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito para que él diga yo sé en quien he creído aleluya nada me va a mover por eso el apóstol Pablo dijo quien nos podrá separar del amor en Cristo Jesús tribulación angustia persecución todo lo que la vida da lo que la vida quita todo ninguna cosa nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús aleluya que lindo es poder mi querido hermano conocer y ser conocido por el Señor el apóstol Pablo le dice a los polipios ¿saben qué? si permanecen si retienen la palabra que os ha sido predicada soy salvo si no creíste en vano en el versículo 3 dice porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras aleluya aleluya a Dios conforme a las escrituras podemos ver desde el libro de Génesis capítulo 3 en donde el Señor le hace una promesa al hombre allá en el huerto todavía y le dice a la mujer porque Él te herirá en el carcañal pero tú le herirás en la cabeza de la mujer ya el Señor prometiendo mi querido hermano una liberación para el hombre ya el Señor anunciando alabado sea el Señor anunciando la muerte de nuestro Señor Jesucristo pero alabé su resurrección de Génesis en el capítulo 3 que Cristo murió por nuestros pecados para eso murió Jesús para que fuéramos libre de la culpa para que fuéramos libre de la condenación por eso la Biblia dice que nosotros ya vivíamos en condenación estábamos en condenación pero vino Cristo aleluya y nos libró de ahí nos libró de la condenación nos salvó para morir Él vino a morir por nuestros pecados conforme a las escrituras ¿sabe por qué? porque no hay quien pueda perdonar pecados no hay nadie no importa a quien usted se confiese no importa a quien usted siga pero si no viene a Jesucristo y se confiesa con Él nadie le puede perdonar solo Jesucristo puede perdonar el pecado del hombre solo Cristo nos puede hacer libres de este pecado de esa condenación aleluya y el apóstol Pablo se nos recuerda recuérdense que Cristo murió por nuestros pecados Cristo vino a morir por nuestros pecados conforme a las escrituras porque la Biblia dice que la justicia de Dios demandaba que un hombre justo muriese por los pecados de todos los hombres aleluya alabándose a Dios por eso uno de los de los fariseos en profecía profetizando prácticamente dijo cuando arrestaron a Jesús es necesario que uno muera por el pueblo dijo haciendo referencia a Jesús es necesario que uno muera por el pueblo aleluya y ese fue Jesús que murió por todo su pueblo mi amado hermano y entonces el apóstol Pablo le dice recuerden que Jesús vino a morir por vuestro pecado conforme a las escrituras primeramente vino a morir segundo y que fue sepultado alabándose a Dios que fue sepultado porque era necesario porque era necesario que se apuntara a Jesús primeramente murió era necesario que muriera Jesús porque si él no muere no habría resurrección lo segundo era necesario que fuese sepultado para que fue sepultado Jesús aleluya murió primeramente para vencer la muerte hay un paro que dice no temo la muerte pues Cristo la venció cuando de la tumba él se levantó aleluya por eso el cristiano no tiene problema cuando cuando un creyente pasa a la presencia de Dios por eso el cristiano cuando ha llegado su momento no, no está en la cama obligido de que se va a morir mi hermano hay veces cuando uno va a ver a personas que han creído en Cristo ellos mismos dicen no, no, no yo le estoy pidiendo al Señor que me lleve ya quiero estar con Él ya aquí en esta cama ya no es vida yo quiero irme con el Señor y he escuchado la experiencia de cristianos de hermanos y hermanas que en su hora de muerte en su hora de morir han visto a Jesús aleluya aleluya me recuerda el testimonio que dio mi pastor de una hermana que cuando estaba allá agonizando le llamó a su hija y le dijo tráiganme el vestido de novia tráiganme el vestido apórense entonces una vez su hija agarró un vestido de alguien no, no dijo tráiganme el vestido de novia pero tráiganme que no están viendo a mi Señor que está ahí en la esquina mi Señor para que en el cuarto aleluya le llevaron un vestido blanco y se lo pusieron encima porque la hermana estaba hinchada toda ella y le pusieron el vestido y ella decía ahí está mi Señor en la esquina y parece que hasta la regañó compórtense no miren a mi Señor en la esquina estaba viendo a Jesús estaba viendo a Jesús honroso eso ante los ojos del Señor la muerte de su santo aleluya este mantivo veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre la convicción el Señor tuvo que ser sepultado ¿saben para qué? para vencer el sepulcro aleluya para vencer la tumba para derrotarla para callarla para decir ni la muerte me pudo atar y la tumba no me pudo retener ese es el Cristo que tenemos nosotros ese es el Cristo en el que hemos creído un Cristo poderoso un Cristo poderoso un Cristo grande un Cristo maravilloso oh mi amado hermano era necesario que muriera para que venciera la muerte era necesario que fueras sepultado para que venciera la tumba pero al tercer día alabado sea Dios al tercer día aleluya al tercer día vinieron las buenas nuevas la palabra del Señor dice mi querido hermano aquí mismo en el versículo 4 y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras oh mi querido hermano y la palabra del Señor en el Evangelio se puso en Mateo capítulo 28 ahí comienza todo en el Evangelio de Mateo capítulo 28 y en el versículo 11 la Biblia dice mientras ellas iban es aquí uno de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido aleluya y reunidos con los ancianos y habido consejo dieron mucho dinero a los soldados diciendo decid vosotros oigan sus discípulos vinieron de noche y lo ultaron estando los santos dormidos y si esto lo oye el gobernador nosotros le persuadiremos y los pondremos a salvo y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido termina y mire comienza otro dice este dicho se ha invulgado entre los judíos hasta el día de hoy aleluya oh la resurrección de nuestro señor jesucristo no fue en secreto hermano aleluya alabado sea dios la biblia dice repito sea el señor que los que estaban custodiando la tumba porque mi querido hermano los los del cenedrín los del cenedrín habían mandado mi querido hermano a decirle a filato mira este hombre este hombre que crucificaste dijo que el tercer día iba a resucitar así es de que ponele guardia no vaya a ser que sus discípulos vengan a robarse el cuerpo en la noche y después digan que ha resucitado entonces dice la biblia que Pilato mandó a sellar la tumba o sea puso esa piedra grande puso su sello para que nadie pudiese tocar esa tumba nadie pudiese abrirla y puso dos custodios aleluya pero el día primero de la semana en la mañana alamado sea Dios el primer día de la semana aleluya el día domingo el primer día de la semana que es el primer día de los judíos el primer día de la semana dos ángeles bajaron que el segundo y dice la biblia que los guardias que los guardias eran los más chorotones que tenía ahí Pilato pero los guardias al ver esos dos ángeles comenzaron a temblar y cayeron desmayados al suelo aleluya los guardias que Pilato habían puesto cayeron desmayados al suelo y llegaron los ángeles y se sentaron sobre la piedra aleluya la piedra fue removida para que Jesús saliera la piedra fue removida para que usted entrara y se diera cuenta que Cristo resucitó y dice la biblia aquí en el evangelio según San Mateo que aquellos guardias después que volvieron en sí corrieron donde los del cenedrín y les dijeron todo lo que había pasado mira tus ángeles bajaron nosotros nos espantamos y cuando despertamos mira la piedra estaba removida aleluya y hay algo más maravilloso que el cuerpo del que había sido muerto no estaba aleluya y dice la biblia que estaba en sudar y los lienzos eso sí estaba pero el cuerpo de Jesús no estaba bendito sea el Señor y dice la biblia mi querido hermano que desde ese momento les pagaron sobornaron a los soldados para que dijeran que los discípulos de Jesús se habían ido a robar el cuerpo y dice la biblia en el versículo 15 las últimas dos líneas las escriben el Espíritu Santo y dice este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy o sea que todo el mundo se dio cuenta que Jesús había resucitado que Jesús había resucitado mi amado hermano también la biblia nos dice en Lucas 24 3 mire como dice la palabra del Señor Lucas 24 3 dice y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús aconteció que estando ella perpleja por esto es aquí se pararon junto a ella dos varones con vestidura replanteciente y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra les dijeron ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? aleluya ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? no está aquí sino que ha resucitado aleluya Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive porque vengan nosotros para que vivamos en la vida y hermano ahí mismo también en el capítulo 24 en el versículo 30 la palabra del Señor dice y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio entonces le fueron abiertos los ojos y reconocieron mas él se desapareció de su vista y se decía en uno al otro no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras aleluya y aquí la Biblia está refiriéndose a dos discípulos que iban camino a Emmaús aleluya y dice la Biblia que yendo camino a Emmaús se apareció Jesús con ellos de repente de repente ahí Jesús les alcanzó y comenzaron a caminar los tres iban caminando los tres y entonces Jesús comenzó a hablar con ellos y ellos hablaban con Jesús y entonces Jesús les dice ¿y por qué van tan tristes? y entonces estos dos hombres que iban camino a Emmaús le dicen ¿qué? ¿acaso eres el polastero? ¿eres el único que no se ha dado cuenta de lo que pasó en Jerusalén? y Jesús les dice ¿y qué fue lo que pasó? ¿no te diste cuenta que mataron al justo? mataron al santo lo crucificaron y comienzan a contar en la historia y iban hablando de él y Jesús se dice como el que no sabía pero el Señor les dijo oh insensatos de corazón de incrédulos ¿acaso no fue eso lo que dice la Escritura? que era necesario que murieran para que resucitaran los tres días pero ellos no conocieron que era Jesús y entonces dice la Biblia que llegando los dos que iban también a Emmaús llegando a la casa a donde se iban a quedar Jesús hizo como que iba de largo como que iba para otro lado y entonces aquellos dos hombres le dijeron ven quedate con nosotros es noche ven pasa entonces Jesús aceptó pasar entraron a la casa sirvieron sirvieron a la mesa y cuando sirvieron Jesús se les adelantó pusieron el pan en medio y Jesús se les adelantó y cogió el pan y lo levantó y lo bendijo y lloró y cuando lo puso de nuevo en la mesa sus ojos fueron abiertos y dijeron que es Él es Jesús aleluya es Jesús pero cuando se dijeron que es Él desapareció del frente de ellos aleluya ay entonces la gente le dice de uno al otro no te acuerdas no sentías como el corazón partía cuando Él partía entre nosotros cuando Él hablaba a la mano sea Dios porque te queda el Espíritu Santo el corazón le arde cuando oye la palabra del Señor aleluya es el nombre de Dios nuestro corazón y mi querido hermano también ahí mismo en el capítulo 24 en el versículo 36 mire como dice la palabra del Señor Lucas 24 36 dice mirando a ellos aún hablaban esta cosa Jesús se puso en medio de ellos y les dijo paz a vosotros entonces espantados y atemorizados pensaban que veían el Espíritu pero Él les dijo ¿por qué está enturbado? y vienen a vuestro corazón estos pensamientos mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy palpar de Él porque un Espíritu no tiene carne mi hueso como veis que yo tengo 40 y diciendo esto le mostró las manos y los pies y como todavía ellos de gozo no de credibilidad de gozo de gozo de gozo no creían y estaba maravillado les dijo ¿tenéis aquí algo de comer? ¿ya ven? me puse que yo a mí me gusta comer ¿tenéis aquí algo de comer? entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel y Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés en los profetas y en los salvos entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día dice la Biblia que los discípulos estaban reunidos estaban en el aposento ahí con las puertas bien cerradas porque tenían miedo a la persecución estaban bien cerrados ahí y de repente en medio de ellos pum aparece Jesús en medio de ellos y ya ellos dice la Biblia que se espantan porque una persona no puede aparecer así por así entonces ellos creen que es un espíritu pero es que lo que pasa es que Jesús había resucitado con un cuerpo pero ese cuerpo ya no estaba mi querido hermano ya no estaba atado ni a la gravedad ni a nada de los físicos sino que era un cuerpo glorificado aleluya pero es un cuerpo y quiero que te digan esta parte porque Jesús aparece en medio de ellos y dice la Biblia que ellos se asombran y creen que es un espíritu en otras palabras ellos creen que es un fantasma el que se ha aparecido el fantasma de Jesús se ha aparecido entonces como Jesús ve que ellos están atribulados al ver la visión Jesús les dice tranquilo soy yo soy Jesús he resucitado pero ellos todavía no creen y entonces Jesús dice miren mis manos ah no era un espíritu miren mis manos tótenme la palabra mirada es tótenme tótenme mis manos ténme la mano un espíritu un espíritu no te puedo dar la mano pero yo si puedo y vas a sentir el cuerpo aleluya ve a mi costado pongan pongan su mano en mi costado vea yo soy pero ellos estaban tan llenos de gozo que dice la Biblia que todavía si no creían tocándolo y no creía y entonces Jesús les dice bueno tienen algo que comer y dice la Biblia que había sobrado un pedazo de pescado asado y un parado de miel y Jesús les dijo tráiganlo y se sentó tres kilos y agarró el pescado y comenzó a comer y comenzó a comer aleluya así va a necesitar usted con un cuerpo glorificado con un cuerpo glorificado aleluya comenzó a comer frente a ellos y agarró el panal de miel y se lo deleitó ahí nuestro Señor Jesús y después de haber comido dijo ¿tienen más? no bueno entonces creen o no creen yo soy aleluya yo soy he resucitado esto fue lo que yo le dije a ustedes mi querido hermano y esto es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintio mi querido hermano y esto es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo a nosotros esta noche tenemos un Cristo que su resurrección no fue a escondidas aleluya no fue tras pantolinas no fue tras tras la cortina no fue pública su resurrección fue pública aleluya los guardias lo sabían el senedrín se dio cuenta los que lo crucificaron se dieron cuenta el soldado cayó ante la cruz y dijo verdaderamente este es el Hijo de Dios sabían que era Jesús el Mesías el que habían crucificado sabían que iba a resucitar y se le comenzó a aparecer a los discípulos se le apareció a María se le apareció a todas las mujeres que le habían seguido se le apareció a todos sus discípulos aleluya y entonces es lo que dice la foto del Pablo en primera carta a los Corintios en el versículo 5 y que apareció a Cephas este es Pedro y después a los 12 después apareció más de 500 hermanos a la vez de los cuales escuche esto muchos viven aún y otros ya duermen oigan hermanos cuando Pablo le está escribiendo esto a los Corintios Jesús ya hacía años que había ascendido al cielo y Pablo le dice a los Corintios ¿saben qué? los testigos de la crucifixión de la resurrección de Cristo hay muchos que todavía están vivos aleluya hay muchos que pueden dar fe que vieron a Jesús resucitado y que estuvieron en su ascensión yo quiero mi querido hermano que le quede claro esto ante las leyes civiles y terrenales por año solo se necesitan uno o dos testigos para confirmar que algo es cierto que algo es real pero de la resurrección de Jesucristo no hay uno no hay dos no hay tres testigos no hay doce no hay cincuenta no hay cien hay decenas hay cientos de personas que vieron que Cristo resucitó aleluya pero eso vamos allá tampoco hay cientos tampoco hay miles haremos millones aleluya que somos testigos de que Cristo resucitó gloria a Dios millones millones y dice la palabra del Señor que Jesús apareció a más de quinientos hermanos a la vez y después que se apareció a Jacobo cuando dice Jacobo no se está y se está refiriendo mi querido hermano al hermano de Jesús al hermano encargo de Jesús aleluya yo sé que la iglesia tradicional enseña que María no tuvo más hijos solamente fue Jesús pero la Biblia no nos enseña eso la Biblia no nos enseña que María la madre de Jesús tuvo más hijos e hijas también no va a entrar en cuestión de eso porque ahorita estamos hablando de la gloriosa resurrección de nuestro ayuno de Jesús pero no está además decir aleluya porque aquí se menciona a Jacobo al hermano encargo de Jesús ¿sabe por qué se le apareció a él? porque la Biblia dice que ni sus mismos hermanos creían en el mensaje de Jesús ni sus mismos hermanos creían mi querido hermano aleluya de que Jesús se le decía no creían en el mensaje de Jesús gloria a Dios bendito Dios bienvenidos hermanos me alegro que estén bien señor bendiga bienvenidos mi querido hermano la Biblia dice bien para adelante la Biblia dice que ni sus mismos hermanos en carne creían que Jesús era el Mesía dice la Biblia que lo rechazaron dice la palabra del Señor que Jesús no pudo hacer ningún milagro en su tierra por la incredulidad de su mismo pueblo no pudo hacer ningún milagro entre ni la ni entre la su familia porque no creían en él aleluya y entonces Cristo resucitado se le aparece a Jacobo dice la palabra del Señor que se le aparece a Jacobo y después a todos los apóstoles y entonces en el verso 8 el apóstol Pablo dice y al último de todos aleluya como a un abortivo me apareció a mí mire que lindo mire que bello es esto mi querido hermano porque el apóstol Pablo aún con toda la bendición con toda la la luz que Dios le dio a él el apóstol Pablo mi querido hermano no agarra ningún crédito para ella dice y por último como a uno que ya casi está muerto eso significa como a un abortivo como a uno que ya casi está muerto dice el apóstol Pablo me apareció a mí dice me apareció a mí porque yo soy el más pequeño de los apóstoles dice Pablo que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios mire que tremendo el apóstol Pablo dice soy el más pequeño y no soy digno de ser apóstol no soy digno de tan gran privilegio que Dios me ha dado porque yo fui perseguidor de la iglesia de la iglesia de Dios mi amado hermano pero dice la Biblia que esto no es por obra para que nadie se lo líe esto es por gracia esto no es por méritos alabado sea el Señor esto no es porque si yo me lo merezco porque si usted se lo merece esto es por la gracia de Dios no es por lo bueno que seamos ni por lo malo que seamos es porque Dios es bueno y nos salvó primero y el apóstol Pablo dice porque soy el más pequeño no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios versículo 10 pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo antes he trabajado más que todos ellos pero no yo amén sino la gracia de Dios bendito Dios sino la gracia de Dios conmigo dice el apóstol Pablo doy gracia a Dios pero por la gracia de Dios soy lo que soy por la gracia de Dios soy lo que soy y que lindo que podamos nosotros tener esas palabras también en nuestros labios lo que soy lo soy por la gracia de Dios no por méritos es por la gracia de Dios y dice la palabra del Señor y su gracia no ha sido malo para conmigo y ya me hizo la atención porque dice antes he trabajado más que todos ellos parece que el apóstol Pablo se exalta un poco he trabajado más que todos ellos dice ah pero rápidamente vuelve a bajar y dice he trabajado más que todos ellos pero no yo sino la gracia de Dios no diría no diría a Dios él comienza diciendo que lo que es lo es por la gracia de Dios pero llega un momento como que el viejo hombre quiere salirse y dice ah yo he trabajado más que todo esto que está hablando de Pedro está hablando de todos los apóstoles pero inmediatamente recapacita y dice ah pero no yo sino la gracia de Dios en mí o sea que lo que hagamos o lo que podamos hacer no es por nuestra fuerza es por la gracia de Dios en nosotros es por su gracia y por su grande amor la Biblia en el capítulo 15 de primera carta a los corintios está hablando acerca de la resurrección y el próximo martes vamos a estar entonces entrando más en profundo con esto pero hasta el versículo donde hablamos o donde leímos la palabra del Señor nos enseña que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo acuérdense era necesario que muriera para que venciera la muerte era necesario que fuera sepultado para que venciera la tumba y era necesario que resucitara para que nuestro Evangelio tuviera el poder que ahora tiene el poder de la resurrección Jesús se aparece a su discípulo Jesús se aparece a las mujeres que le habían seguido en todo su ministerio Jesús se le aparece a más de 500 personas como lo leímos pero la pregunta ahora es para terminar y Jesús ¿se te ha aparecido? ¿se te ha aparecido Jesús? la Biblia dice mi querido hermano Pablo dijo yo he visto al Señor los discípulos vieron al Señor resucitado esta cantidad de personas que mencionan a la Biblia vieron al Señor al Cristo resucitado pregunto ¿y usted conoce al Cristo resucitado? para terminar el capítulo 42 de Job dice lo siguiente versículo 5 6 creo que dice Job dice lo siguiente de oídas te había oído mas ahora mis ojos te ven como estaba viendo literalmente al Señor no lo estaba viendo literalmente sino que lo que a Job se le había sido abierto era el conocimiento del Señor ¿conoce usted al Señor? porque cuando decimos que nosotros conocemos al Señor no estamos hablando de conocernos literalmente estamos hablando de que el conocimiento en nosotros ha sido abierto para creer en el Señor para decir mi Cristo ha resucitado para tener la fe de que porque Él vive nosotros también viviremos para tener la fe en su palabra en su promesa en donde dice la Biblia y el mismo Espíritu que levantó al Señor de entre los muertos nos levantará a nosotros también ¿tiene usted el conocimiento del Señor? ¿se le ha revelado a usted el Señor? cuando decimos revelar es esa situación que nuestro conocimiento aleluya ha sido abierto para verle a Él a través de la fe si usted mira a los dos que iban camino a Emaús a Emaús cuando Jesús se aparece y comienza a caminar con ellos Jesús iba ahí personalmente o sin embargo ellos no lo habían conocido los dos que iban camino a Emaús caminaron no sé cuántas millas o kilómetros con Jesús al lado pero no lo habían conocido lo invitaron a la casa Jesús entró pero no lo habían conocido lo sentaron a la mesa le sirvieron comida pero no lo habían conocido fue hasta el momento que Jesús tomó el pan y lo bendijo dice la Biblia que sus ojos fueron abiertos y conocieron que el que estaba ahí era Jesús aleluya 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 alabados a Dios no vaya usted a andar caminando con Jesús y quizás todavía no lo conoce quizás usted ha invitado a Jesús a que entre a su casa y Jesús ha entrado y está adentro pero usted quizás todavía no lo conoce porque así le pasó al discípulo que iba al camino de Maús no lo habían conocido y termino con lo siguiente hay tantas personas alrededor del mundo hay tantas personas que dicen que siguen a Jesús hay tantas personas que dicen que están siguiendo a Jesús pero todavía no lo conocen tienen una religión pero todavía no lo conocen quiere el Señor mi querido hermano que nosotros no estemos caminando con Jesús sin conocerle todavía quiera Dios que si hay alguien aquí esa noche que sus ojos de fe del corazón del alma que si su entendimiento no ha sido abierto para conocer a Jesús esta misma noche se abra y le pueda conocer usted personalmente aleluya porque cuando usted conoce a Jesús mi querido hermano entonces todo en usted cambia ¿cambió los dos que iban a Camino de Mahó? ¿cómo iban? iban tristes iban tristes porque iban llorando a un muerto a un muerto que ya había resucitado porque ellos no se habían muerto pero cuando se dieron cuenta que estaba ahí con ellos dicen que su corazón cambió y comenzaron a gozarse y hablar con los demás cambió cuando se le apareció a sus discípulos estaban encerrados estaban atemorizados porque creían que había fracasado todo que su señor su maestro había muerto según ellos estaba secundado pero Jesús se apareció y mi querido hermano después que vieron a Jesús resucitado la Biblia dice que esos discípulos fueron imparables el apóstol Pedro dice la Biblia en Hechos capítulo 3 comenzó a predicar la palabra con autoridad y poder aquel Pedro aleluya que cuando estaba latigando a Jesús había tenido temor y había negado el nombre de Jesús ahora se para en la plaza y comienza a predicar y en su primer sermón se convierte en 3.000 personas predica otra vez y se convierte en 5.000 personas y luego llega llegan los principales del semedrín a quererlo arrestar a quererlo callar y comienza a decirle este Jesús el que ustedes crucificaron pero que Dios lo levantó del pelo a quien que conoce a Jesús tiene un cambio en su vida aleluya a quien que conoce a Jesús se le va el temor porque el Espíritu de Dios le da una autoridad porque confía porque sabe que está siguiendo a un Cristo resucitado al Cristo que viene con Dios no te vayas a encontrar mi querido hermano caminando con Jesús y ni siquiera lo conoces pide del Espíritu Santo que te hable en el entendimiento esta misma noche pide del Espíritu Santo Señor yo quiero tener un encuentro personal contigo Señor yo quiero tener un encuentro contigo aleluya yo quiero escuchar tu voz yo quiero sentirte yo quiero experimentar la bendición que hay de haber visto al Cristo resucitado Él no tardará en concederse al hermano yo no sé lo que el Señor va a hacer en su vida porque Dios trabaja por de diferentes maneras pero una cosa si sé el Señor está con el deseo de que usted le conozca y tenga una experiencia personal con Él vamos a hablar en esta hora Padre nuestro para dar